Oh, take a piece Después del dulzor viene siempre el mal sabor Después de un gran subidón hay que pagar el precio No encuentro la solución siempre caigo en perdición La sentimental prisión de este amor sin corazón Permiso que aquí entro yo, dame más fuerte al mejor Eso es tan obvio el amor, dámelo, dame tu amor Puse en el borde del salto de fe, repítelo una y otra vez Los nervios me envuelven y no puedo esperar Me siento en el cielo que tú no podrás acceder Mírame, mírate, ¿quién tendrá? ¿Qué es tu olor? ¿Será? Lo lograrás, sangrarás el dolor Por tus ojos, por tus dos, perdón Lo lograrás, ¿qué debo hacer? No lo puedo encarar, soy fracking Me cubro para no mirar Es hora de terminar con este amor Ya, let's kill this love Yeah, 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 yeah Ropopom, popom, popom Let's kill this love Ropopom, popom, popom Cometer pecados, si es con él, yo lo hago Él me dice loca, gracias baby Suelto tú, mi favorito Aunque me hace daño Tanto es un peligro Y me da tu Suelto yo, suelto tú Es una mentira al final ¿Y qué? ¿Y qué? Te voy a olvidar Lo siento, pero no hay pesar No lo puedo encarar, soy fracking Me cubro para no mirar Es hora de terminar con este amor Ya, let's kill this love Yeah, 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 yeah Ropopom, popom, popom Let's kill this love Ropopom, popom, popom Buscamos amor Pero hace mal Hacemos cosas que nos pueden matar We must kill this love Yeah, it's sad, but true Cause kill this love For a kill with you too Kill this love Yeah, it's sad, but true Cause kill this love For a kill, let's kill this love So Like, have a kill this love Yeah, it's sad, but junk